Mujeres. La fuerza de las mujeres nos convoca de nuevo. Este 22 de octubre el feminismo da la cara desde Barcelona, capital europea del turismo de explotación sexual. Volvemos a unirnos como una sola voz, como una sola mujer, para tomar las calles y denunciar el abandono de las instituciones a los derechos humanos de las mujeres, sus trampas patriarcales, prostitución, porno, vientres de alquiler, género e identidad religiosa. ¿Por qué este año el feminismo da la cara? En 2021 nos reunimos más de 6.000 mujeres en Madrid. Este año, contigo seremos más. Únete a nosotras. Súmate a la manifestación el próximo 22 de octubre en Barcelona. Separadas somos fuertes. Juntas somos imparables. La fuerza de las donas es el futuro de todas. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. Esta semana en la Escuela con Nuria, como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de la supermovilización que se está preparando para el próximo sábado 22 de octubre a las 12 de la mañana en la Plaza Universidad de Barcelona, organizado por la plataforma estatal El Futuro del... Perdóname. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. Ya lo he repetido tantas veces que ya se me va. Bajo el lema, el feminismo da la cara. Como ya sabéis, esto no es la primera movilización. La primera movilización tuvo su lugar el año pasado en Madrid. Fue un exitazo. Este año, como el año pasado fue un exitazo, hemos decidido ponernoslo más difícil todavía y organizar la manifestación en Barcelona. ¿Por qué? Pues ahora nos lo van a explicar. Tres representantes de la plataforma que tengo aquí hoy conmigo, que son Jessica Caneo desde Barcelona. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Marta Carballo desde Sevilla. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Buenos días a todas. Y mi muy rápido desde Estambul, porque ella es así. ¿Cómo estás? Buenas días. Yo estoy lejos. Estoy lejos. Lejos, pero cerca. Bueno, esto... Buenas días a todas. Esto ahí en América Latina había una consigna que era de norte a sur, de este a oeste, alerta feminista, ¿no? Pues esto es totalmente cierto. De norte a sur, de este a oeste, alerta feminista. Oye, explicarme un poco por qué estáis en Barcelona. Jessica, ¿por qué habéis decidido este año mover la manifestación a Barcelona a un sitio tan difícil como Barcelona? Porque Barcelona, además de lo suyo en el tema de los derechos humanos de las mujeres, tiene lo suyo también en el ámbito político, ¿no? Que es muy complicado. Cuéntamelo. Sí, sí. Bueno, se debe al hecho de que la ciudad se ha convertido en la capital del sur de Europa del turismo sexual. ¿Sabes? Del mal llamado turismo sexual. Estamos siendo el puticlub, entonces más las leyes de autodeterminación de género, más muchas otras cosas más que te lo van a comentar las otras compañeras, pues se decidió Barcelona. Porque creo que es un momento importante y en el que todo el feminismo se tiene que unir a la cara. Tú que estás allí, cuéntame, ¿cómo se está organizando desde la ciudad? Porque yo supongo que las anfitrionas siempre tienen la responsabilidad de que todo esté bien. ¿Cómo se está organizando todo? Cuéntame cómo va a ir ese día un poco para que las que nos están escuchando sepan lo que se van a encontrar. Bueno, ese día, bueno, desde el día anterior supongo, desde el día viernes comenzará a venir la avalancha de mujeres de todo el Estado y el día sábado, que es el día 22, nos reuniríamos a partir de las 11 de la mañana en Plaza Universidad, donde haremos también entrega de los artículos del Merchan, las mochilas, las camisetas, las chapas. ¿Tú las has adquirido también ya o no? Yo sí, tengo mi camiseta. Yo tengo mi camiseta y espero que todo el mundo la tenga y el que no la tenga tiene que entrar en las redes sociales del futuro de todas y ahí encontraréis el link en la bio de Instagram donde podéis adquirir todo el merchandising, que es chulísimo. Pues luego, durante la mañana, iremos esperando a que lleguen las compañeras e intentaremos dar el pito, el espacio de salida hacia las 12, hacer toda la ruta que tenemos programada y acabar en San Jaume. Muy bien. Como la de los cabrimas. Yo sí, así me animo. ¿Qué te iba a decir? Pregunta, porque es verdad que vienen mujeres de todo el Estado, ¿no? De muchísimas mujeres de todo el Estado, pero es muy importante el llamamiento a las mujeres de Barcelona, a las mujeres de Cataluña directamente, porque estamos aquí por algo, ¿no? Sí. Así es, a mí me gustaría hacer un llamado a todas nuestras compañeras catalanas y no catalanas residentes en Barcelona, que es muy importante su asistencia para poner un golpe sobre la mesa ya y decir que estamos aquí, que no vamos a tolerar más que se vendan nuestros cuerpos, que no vamos a tolerar más la autodeterminación y que nos quiten nuestros derechos, que no vamos a tolerar más que a las niñas nos les permita ir a natación por su religión y muchas otras cosas que estamos realmente cabreadas. La verdad, nuestra rabia cada día va encrechendo y no nos lo ponen fácil los políticos, todo lo contrario. Pues, claro, todas las mujeres que vivan en Cataluña tienen que estar el sábado 22 a las 12 de la mañana en Barcelona, en la Plaza Universidad. Marta, me voy al sur. ¿Cómo se está viendo desde allí? Pues, bueno, aquí en el sur, como sabéis, hay mucha pobreza y es muy complicado el hecho de sobrevivir el mes a mes, cuanto sin más se plantearte. Es que llega un momento en que la pobreza nos impide hasta reivindicar nuestros derechos, pero estamos tan convencidas de la importancia de desplazarnos hasta Barcelona porque estamos viendo cómo todas las violencias machistas contra las que luchamos en Cataluña se favorecen desde las instituciones, que es uno de los motivos por los que necesitamos, sentimos la necesidad de hacerlo ahí a pesar de las complicaciones que supone, como decíamos, el hacerlo en Barcelona el año pasado es mucho más fácil llegar a Madrid desde cualquier punto de España por la situación geográfica que está en el centro que desplazarnos, cruzar toda España desde el sur. Pero nos parecía imprescindible por un lado mostrar nuestro apoyo a las compañeras feministas de Cataluña que cada vez que se manifiestan las llevan, las pegan, las maltratan, les rompen las pancartas, están sufriendo una violencia, lo estamos viendo cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre, cada vez que se manifiestan de verdad las feministas en Cataluña las están pegando. Y un poco la forma de responder de cuando tocan a una nos tocan a todas pues es esto, nos vamos a mover desde cualquier punto de España a hacer fuerza y a manifestarnos todas juntas. Marta, las mujeres que nos estén escuchando desde Andalucía, ¿cómo pueden llegar a Barcelona? Porque se están organizando como hablábamos con Jessica, están organizándose autobuses de toda España, desde Andalucía. Animo a todas las andaluzas que se pongan en contacto con la fuerza de las mujeres. Hay un autobús todavía que tiene plazas para que sale de Granada, pasa por Málaga, va a recoger a todas las mujeres del sur. También hay posibilidad de desplazarnos hasta si hay alguna mujer que se quede descolgada por aquí, por el sur del oeste de Andalucía. También vamos a hacer todo lo posible para juntarlas en el mismo autobús. Que no dejen pasar esta oportunidad de luchar por nuestros derechos todas juntas porque es muy importante. Bueno, pues en las redes sociales podéis contactar. Hay un correo, creo, si no a través de cualquier mensaje directo de Facebook, Instagram o Twitter, os contestarán, ¿no? Sí, en las redes sociales de la Fuerza de las Mujeres tenemos toda la información. Concretamente, el autobús del sur os pondréis en contacto con Málaga Abolicionista, es malagabolicionista.gmail.com pero como os decía, en las redes tenéis toda la información porque hay un montón de autobuses donde podéis escribir y que cada mujer se informe del que más cerca tiene. Hay incluso aviones porque yo he visto gente que viene de Canarias así que han hecho un cartel con un avión. Así que por tierra, mar y aire, ¿no? Como decimos en el pasado porque, claro, por todos sitios. Marta, antes de hablar con Mimut, hemos hablado, Jessica nos ha explicado los cuatro pilares básicos de la agenda feminista, pero también hay una parte muy importante de reivindicación de los derechos laborales de las mujeres y, como tú has dicho, de la precarización forma parte del manifiesto y de las reivindicaciones de esta movilización, ¿verdad? Sí, claro. Es que, aparte de los motivos que los han hecho desplazarnos hasta Cataluña, nuestro manifiesto fundacional, que fue, digamos, los motivos políticos por los que nos lanzamos a la calle, siguen todos vigentes. Y, desde luego, la pobreza de las mujeres es uno de los motivos o el más importante por el que se nos... Al final, terminamos sufriendo las violencias machistas porque muchas veces... Bueno, teníamos el caso, por ejemplo, de la mujer que su agresor se autoidentificó hombre y ya está desprotegida. Si esa mujer fuese tan pobre, no tendría que convivir con su agresor. Exacto. Ahora mismo queda... Pero, bueno, la pobreza, por ejemplo, ayer mismo, es que esa pobreza es la que nos... Luego, la que nos arrastra a prostituirnos, la que nos arrastra a la prostitución, la que nos arrastra a ser madres de alquiler. Toda esa pobreza es la que se basa, luego, en la que se alimenta, digamos, el patriarcado para tenernos sometidas. Entonces, es muy importante que, por supuesto, luchemos contra la gente en defensa de la agenda feminista, pero no podemos olvidarnos de la alianza que hay entre el patriarcado y el capital. Claro, y tampoco de la alianza que hay entre el feminismo y los movimientos sociales este fin de semana. Está habiendo una gran movilización. Cuando estamos hablando, en este momento es sábado, este programa va a salir el domingo, pero en este momento que estamos hablando se está movilizando toda España, sobre todo los pensionistas, y las pensionistas, como siempre, para defenderlo público en Madrid y ahí también van a estar compañeras de las puertas, si no lo tengo mal entendido, ¿no, Jessica? Sí, sí, tenemos compañeras hoy en la manifestación de los pensionistas, igual que el año pasado, ya que las pensiones es algo que también nos azaña a las mujeres de manera transversal, porque si, como dice la compañera Trama, la precariedad económica no nos deja ni manifestarnos, imaginaos, cuando seamos mayores, que no podremos ni vivir con las pensiones tan mínimas que tendríamos. Así que si tenemos compañeras allí que están repartiendo nuestra convocatoria, animando aún más a todas las mujeres a hacer presencia el 22 de octubre aquí en Barcelona. El otro día entrevistamos aquí a Conchi de manera pensionista a Cataluña y la verdad es que nos hizo un discurso absolutamente feminista, quiero decir, para que veáis que el feminismo es transversal e internacional, ¿verdad, Bimú? Que vosotras también vais a venir desde todos los sitios. Exactamente. Voy yo desde Estambul, vienen desde África, vienen otras desde... de todas partes de España y es la primera vez que como el feminismo da la cara, ¿no? Nosotras queremos dar la cara y cuando digo nosotras también me refiero a mis compañeras que han nacido y crecido en contextos musulmanes y vamos a reivindicar y me parece muy importante que esta vez, este año, se haya tenido en cuenta este tema, vamos a reivindicar el laicismo que para nosotras es súper importante porque, claro, nosotras recibimos las mismas opresiones que vosotras más la opresión del patriarcado islamista que es bastante fuerte y me encanta que sea en Barcelona porque es precisamente en Cataluña donde es más potente este... Esto hay que explicarlo bien, mi mundo, o sea, quiero decir, Barcelona no es cualquier lugar en el tema del fundamentalismo religioso islámico y tampoco en la bola que se les da desde las administraciones públicas, ¿verdad? Exactamente, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat subvencionan plataformas anti-islamofobias, me parece muy bien, si no fuese porque estas plataformas anti-islamofobias lo que están promoviendo es una ideología muy radical, tanto es así que es muy curioso que ahora casi el 80% de las chicas jóvenes musulmanas o que han nacido en contextos musulmanes, en familias musulmanas, digo esto porque siempre hay que diferenciar entre las creencias o lo que tú crees y lo que te obligan a creer y llevan ahora mismo una vida bastante estricta moralmente hablando porque el patriarcado islámico les exige un tipo de comportamiento Pero incluso entre nosotras que no estamos hablando de mujeres que vivan fuera, de mujeres que viven aquí. No, no, estamos hablando de mujeres españolas incluso, es española, sí, sí. Y bueno, digo lo de Barcelona porque allí se promueve desde el ayuntamiento, desde la Generalitat, se ve el uso del GIA como algo empoderante, ¿no? Cuando, viendo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, sobre todo, por ejemplo, ahora en Irán, con la asociación de masa, van 200 muertos, con las protestas en la calle, con las mujeres quitándose el velo y aquí resulta que estamos reivindicando el velo precisamente y lo estamos disfrazando de identidad, lo estamos disfrazando de cultura, se está engañando a esas niñas y se está permitiendo además que niñas muy jovencitas, incluso de 7 años, vayan al colegio y vayan por la calle con GIA y cuando, y no se les está respetando sus derechos, se está hablando de derechos humanos todo el tiempo y los derechos humanos de esas niñas dónde están, ¿no? Aquí, como decíamos, estoy en el tema de Irán, pero no podemos olvidar, ayer hablábamos también en otra entrevista, de que hace muy poco dos hermanas que vivían en Carrasa fueron asesinadas en Bangladesh con la connivencia de toda la familia, ¿no? O sea, la gente tiene que entender que no es un problema lejano, que no es un tema exótico del velo, es que se están violando los derechos humanos de las mujeres transnacionalmente con el tema de los símbolos Claro, es que hay un problema aquí, Cataluña se vanagloria siempre de ser multicultural, ¿no? Pero, ¿qué entiende Cataluña por multiculturalidad? ¿Qué entienden las instituciones catalanas por multiculturalidad? Entienden incluir símbolos misóginos, ideologías misóginas, etcétera, etcétera. En Cataluña es donde se dan más matrimonios forzados, de menores incluso, hay una asociación valentas y acompañadas que ellos entran a nombre porque me parece que hacen una labor tremenda y tienen muy poca ayuda institucional, mucha menos ayuda que otras asociaciones que sí se dedican a radicalizar a los jóvenes y a las jóvenes. Bueno, pues eso, que Cataluña es el bastión y la mixta ahora mismo en España. O sea, ¿estáis preocupadas por vuestra seguridad en la manifestación? Digo, porque es una cosa que hay que explicar que no, o sea, que a ver, que vamos a estar bien y que... A ver, preocupadas no, lo que sí es verdad es que es la primera vez que vamos a manifestarnos nosotras y por eso estamos, bueno, pues por un lado contentas y por otro lado pues expectantes, ¿no? A ver cómo suceden las cosas. Es la primera vez que vamos a dar la cara, es la primera vez que mujeres nacidas en el contexto musulmana, saharauis, argelinas, marroquíes, españolas, te hablo de origen, ¿no? Sí, sí. Todas son españolas, se manifiestan, bueno, pidiendo los derechos básicos que tenéis todas vosotras ya adquiridos que se supone que tenemos pero no los tenemos realmente. Claro, y venimos todas porque como dice la cuña es como una sola mujer, ¿no? Jessica, esto es muy importante que resaltar, es una manifestación no mixta, apartidista en el que no se, en el que no, o sea, todas las mujeres son bienvenidas pero no todas las organizaciones, ¿verdad? Hay que explicar esto. Sí, porque como hemos dicho antes que la elección de venir a Barcelona no ha sido arbitraria en ningún momento pero nosotros comunicamos que la fuerza de las mujeres que está conformada por mujeres efectivamente y por colectivos de todo el territorio español que no movilizaremos en una manifestación no mixta, apartidista, pública y estatal. Entonces sería muy importante que si quieren venir pues estemos allí todas las doce y luego comencemos a luchar juntas porque como comenta Mimú tenemos que reclamar el laicismo real en la sociedad y el fin de los símbolos religiosos. Igual como la abolición de la prostitución que son los dos objetivos principales de esta manifestación. Pero para que lo entienda la gente todas las mujeres pueden ir aunque estén afiliadas a un partido político o un sindicato simplemente que sería por los símbolos de los sindicatos, partidos y demás se dejan en casa, ¿no? Así es, convocamos a todas las mujeres a título individual como feministas. Esto es un llamado a todas las mujeres feministas de España y de Barcelona. No nos importan tus siglas, no nos importa si estás afiliado a un sindicato, ven tú en calidad de mujer feminista a luchar por los derechos humanos que estamos perdiendo día a día y que muchas otras, como lo dice Mimú aún ni lo han conseguido. Marta, creo que se quedó o eso me han dicho en que se va a llevar el día anterior se va a llevar el manifiesto, bueno, en la convocatoria se va a presentar con el manifiesto en el Parlamento y en el Ayuntamiento, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto, sí, vamos a presentar para que les quede claro bien a las instituciones el por qué estamos allí y qué es lo que estamos reivindicando. Entonces, el viernes se registrará en ambas instituciones porque, bueno, no por repetirme pero hay que destacar que uno de los motivos de ir allí es porque desde las propias instituciones como decía Mimú que están pues en la opresión del velo la venden como identidad o como pues como una diversidad la clave aquí es la diversidad porque con la diversidad de familias las familias arcoíris nos meten en la explotación reproductiva con la diversidad de trabajos y de empoderamientos y de lo que las mujeres quieran nos venden en la prostitución como una como empoderante incluso desde las instituciones están financiando la prosex y favoreciendo todas estas colectivos del lobby pro seneta que intentan legalizar esta explotación o sea al final va todo en el eufemismo de diversidad todas las explotaciones que nos quieren meter Mimú ¿tú crees que habrá para las mujeres el contexto musulmán desde dentro de fuera las de aquí que a veces tampoco nos nos preocupamos en exceso de lo que tenemos alrededor hasta que tomamos conciencia de que puede haber un antes y un después del 22 de octubre en el sentido de darnos todas cuenta de que la opresión de una es la opresión de todas que si yo veo a una mujer con niqab por la calle es como si lo llevara yo y que no es una cosa que me es ajena ni que es una cosa de una es una cosa de todas y por parte de vosotras también que no es una lucha encapsulada de las mujeres en el contexto musulmán sino que todas en realidad estamos en el mismo barco bueno por eso nos unimos a la fuerza porque somos feministas lo que tú dices es verdad hay mujeres que me dicen o que suelen presumir de llevar gafas moradas todo el día puestas y no las llevan realmente y no llevan las gafas moradas porque creen que que lo nuestro no a ellas no les no les no les afecta claro hay un feminismo y el feminismo es internacionalista con lo cual claro que me afecta que pase esto en la India a estas mujeres que pase esto en Turquía a estas mujeres claro que me afecta todo a mí como feminista me afecta absolutamente todo si nos unimos a la fuerza precisamente es por lo que acabas de decir es una una manifestación apartidista una manifestación de mujeres y de mujeres feministas y eso es lo que somos nosotras mujeres feministas iguales iguales a cualquier mujer feminista las gafas moradas no es una cosa que te tengas que poner solo el 8M para ir a la manifestación las gafas moradas las tienes que llevar puestas siempre para ver a tu vecina con NICAP y por qué va tu vecina con NICAP y para entenderla para conocernos sobre todo compañera que nos demos cuenta que hay muchas niñas que no están yendo al colegio que no se les permiten ir a natación exactamente niñas como en mi caso que yo compartía clases con ellas ellas no podían venir ver la expresión de frustración en sus caras vivir en Barcelona y no saber nadar no es justo porque ellos pueden y ellas no pues desde pequeñas y hasta el día en que muramos vamos a seguir reclamando que tengamos los mismos derechos ambos derechos que hay niñas montones de niñas que viven en el mar a 5 metros de la playa no saben nadar no saben nadar porque no pueden ir a la playa que no les permiten ir a la clase de natación y nos venden todas estas opresiones que las mujeres de contextos islámicos sufren como si fuesen ajenas como si fuesen pues sí de extranjeras de culturas ajenas a nosotras cuando son españolas muchas niñas sufren la mutilación genital habiendo nacido en España viviendo en España criándose y creciendo en España en sus vacaciones escolares se las llevan a su a su país de origen y vuelven mutiladas no se está defendiendo a esas niñas y son tan españolas como yo bueno si yo dejo de hablar a mis mujeres estas estarán aquí toda la mañana así que ya ya de verdad compañeras vamos a dejarlo aquí porque algo tenemos que dejar para el día 22 Jessica Marta Mimud muchísimas gracias mujeres mujeres de Barcelona de Cataluña donas donas de Totarreu mujeres del resto de España venir a Barcelona el día 22 es muy 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 importante sabemos que es difícil sabemos que está carísimo todo pero entrar en la fuerza de las mujeres las redes de la fuerza de las mujeres si crees que estás sola en un pueblo perdido del Pirineo seguro que hay alguien que quiera venir contigo y os pueden poner en contacto para que no vengáis solas para que porque esto no es una fiesta lo que va a pasar el 22 de octubre no es una fiesta pero va a estar muy bien vamos a hacer historia y os esperamos a todas Jessica Marta un abrazo nos vemos el sábado hasta el sábado todas a la calle adiós mujeres la fuerza de las mujeres nos convoca de nuevo este 22 de octubre el feminismo da la cara desde Barcelona capital europea del turismo de explotación sexual volvemos a unirnos como una sola voz como una sola mujer para tomar las calles y denunciar el abandono de las instituciones a los derechos humanos de las mujeres sus trampas patriarcales prostitución porno vientres de alquiler género e identidad religiosa porque este año el feminismo da la cara en 2021 nos reunimos más de 6.000 mujeres en Madrid este año contigo seremos más únete a nosotras súmate a la manifestación el próximo 22 de octubre en Barcelona separadas somos fuertes juntas somos imparables la fuerza de las donas es el futuro de todas la fuerza de las mujeres es el futuro de todas la fuerza de las mujeres es el futuro de todas